Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba Y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos donde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo aunque no entró Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza Este no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro Él también vio y creyó Todavía no habían comprendido que según la escritura Él debía resultar de entre los muertos Palabra del Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy desde acá Desde el Santuario Nacional de Maipú El Centro Neurálgico de la Devoción Mariana Vamos a comentar el hermoso Evangelio del Centro de Nuestra Fe La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Ya se dijo que van a ser día nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado Este trío pascual sin duda marca un precedente en nuestra vida La resurrección, la vida de Jesucristo Marcó un antes y un después en la historia Antes de Cristo, después de Cristo El encuentro personal de nuestra vida con Jesús también marca una historia En un antes de Cristo y después de Cristo Cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús Cómo fue y hasta qué lugar llegamos antes de conocer al Maestro Sin duda es un momento para agradecer Es un momento para reflexionar y para encontrarnos profundamente con el amor verdadero La muerte de Jesús en la cruz también es un precedente La nueva alianza desde hoy Esta será la nueva alianza Y el Padre ya se ha reconciliado con ustedes Ahora es el nuevo pacto Un tiempo nuevo Lleno de la gracia del Espíritu Que unos días más celebraremos en Pentecostés En la cruz se ve expresado El mayor gesto de amor Que alguna persona podría recibir en la vida ¿Quién podría ser capaz de dar la vida por amor? Solo Jesús Quizá una madre también Pero el amor de Jesús Pero el amor de Jesús Traspasó fronteras Historia Y sigue traspasando corazones hasta el día de hoy El día sábado El día de la dulce espera Junto al silencio de María Esperamos ansiosamente En esa incertidumbre de la resurrección ¿Será que todo terminó en la cruz? Y muchas veces en nuestra historia personal Suceden cosas similares Como que la esperanza se apaga Como que Ya no hay Respuesta a lo que estamos viviendo Sin embargo Si acudimos a María Confiadamente Y si acudimos a los pies de Jesús Podemos encontrar muchas respuestas Porque para Él nada es imposible Él venció la muerte Él venció la cruz La enfermedad El dolor Él pagó todo el precio De nuestras culpas El cordero inmolado Que se entregó Por amor a mí Por amor a ti Y esa corrida rápida de Juan Junto a Pedro Nos hace reflexionar Que cuando vamos corriendo Con la fuerza del amor Podemos ir más allá De nuestras fuerzas Y yo te invito A que corramos en este domingo Con la fuerza del amor en nuestra vida Que corramos Al encuentro del amado Del amor De aquel que se entregó De aquel que se entregó Por cada uno de nosotros Y podamos experimentar En toda nuestra vida En todo nuestro ser La fuerza de la resurrección Esa fuerza que fue capaz De mover esa roca Del sepulcro Esa misma fuerza Es capaz de mover Cualquier roca de tu vida Cualquier roca Cualquier obstáculo de tu vida Sin duda Sin duda Con él Así como María Así como María Cuando se encontró con Jesús Y se dio vuelta Y estaba llorando Por la muerte de su maestro Y Jesús le dijo María Le dijo su nombre Él hoy también Pronuncia tu nombre Y quiere que ya Dejes de ir en esa dirección De tu dolor De tu llanto De tu enfermedad Y vuelva Tu cara Y todo tu ser Hacia Jesús Hacia el Maestro Hacia Rabuní Aquel Que todo lo puede Y en un momento Contemplemos Esa resurrección Y alegrémonos también En esa Resurrección Que Levanta nuestra vida Desde donde estemos Así que Con mucha fe Con mucha esperanza Te invito a que celebremos De la mejor forma Esa resurrección Y que mejor Que en comunidad Que mejor Que en nuestras iglesias En nuestras comunidades Y con nuestros grupos De oración Así que desde acá Les envío a todos Un gran saludo A todos mis hermanos Dando gracias también Por este ministerio Dando gracias también Por la posibilidad De llegar a sus casas Cada fin de semana Dando gracias al Señor Porque ha resucitado Cristo el Señor Resucitó Él fue Más fuerte Que la muerte Recuerda Para Él Nada es imposible Y que tengan Una bendecida semana Recuerda Suscribirte al canal De la bendición Acá Va a estar La dirección Y también Poner tus intenciones De oración En este número Que está acá Nosotros gustosos Vamos a interceder Por esas intenciones Y desde acá También queremos hacer Una oración Por tus necesidades Hagámoslo Aquí a los pies de María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Que tengas una bendecida semana Adiós Adiós El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Disculpenos como pueblo Si Dios viviente Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video